Un poco de noche al amanecer, sé que has perdido con esta mujer Luchaste en la pelea, en contra ella que no tenga yo Si tu casita es un nido de amor, ya sé lo que pasó ¿Qué pasó muchachos? Si tu casita es un nido de amor, ya no puedo más Quédate con ella, ¿por qué puedo aplicarla? Que planche tus camisas, que te abro una misa, que te haga las cosas Quédate con ella, ya no, ya no Quédate con su casa, ya no, ya Cuídete con ella, pa' ver si a ella el arroz se te pasa ¡Muchachos! 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 No miramos el tiempo, no vamos a engancharlos Que trabajan este maltrato, ya no puedo más Quédate con ella, porque es una picada Que plancha tus camisas, que te atoran la risa Que te hagan asustar Quédate con ella, porque es una picada Que te atoran la risa 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 ¡Vamos! Si te atoran la risa Que te atoran la risa Que te atoran la risa Que plancha tus camisas, que te atoran la risa Que te atoran la risa Quédate con ella, porque es una picada Que te atoran la risa Que te atoran la risa ¡Gracias! ¡Gracias!